ciento cuatro punto uno presenta el mejor programa de fin de semana. Prepárate para escuchar una descarga de información, diversión, y mucha radio, junto a Gol Sport, con la dirección de Edison, el Bocha Ramírez, y un equipo de profesionales listos para hacer un sábado inolvidable. Todos listos, y mucho dinamismo. Aquí empieza Gol Sport. Vamos. Hola, amigo Chita, toda la gente maravillosa, que por supuesto hoy se conecta a través de Cobertura Plus ciento cuatro punto uno FM, por supuesto, aquí este fin de semana en Gol Sport Radio. Gracias compañeros, qué lindo saludarlos un sábado más. Este, yo les quiero contar que hoy es mucho importante esa marca, esa branding personal, hemos venido hablando durante estas semanas sobre cómo empoderarnos, cómo generar mayor autoestima, pero ahora es cómo plasmar lo que siento ahora en mi negocio, en mis redes sociales. Muchas veces nos ha pasado que a veces lo visitamos las redes sociales y comenzamos a darnos cuenta de que si el estado de ánimo de la persona no es el el correcto, eso también va a generar que ese engagement que queremos con nuestros clientes, con nuestros stakeholders internos o externos, tenga éxito. Hoy tenemos un especialista en social media, ella tiene una amplia experiencia en el tema de poder proyectar a las marcas hacia el éxito. Recuerden que eso también es parte fundamental de cómo está nuestra autoestima, Bochita, y quiero dar la más cordial bienvenida a Katia Amán, ella es experta en esto para darnos estos consejos, estos tips que todos necesitamos tener para proyectar nuestra imagen y por supuesto generar un buen engagement en nuestros negocios. Muy buenos días, mi querida Katia, bienvenida a Goal Sport Radio. Muchas gracias, mi querida Linda y a todos los panelistas que están aquí, feliz de estar aquí en Goal Sport y pues poder plasmar o aportarles con tips muy prácticos a la hora de manejar el social media que has hecho un preámbulo súper importante que es plasmar todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco de manera correcta en el en las redes sociales. Así es, es importante cuando nosotros hablamos de branding, la gente se no entiende, marca personal, ¿cómo lo estoy proyectando? Ahora que hemos estado en pandemia, mi querida Katia, donde los se hizo la digitalización de los negocios, tal vez donde muchos no veían cabida y que hoy es necesario. ¿Cuáles la los consejos de ti hacia estas personas que están migrando hacia las redes sociales? Bueno, parte de de arrancar con ellos lo que tú ya habías mencionado es tener sumamente claro, yo debo estar muy clara a dónde debo llegar, cuál es mi público objetivo, cuál es mi propuesta de valor, y en base a eso pues plasmar un calendario editorial, identificar mi avatar, en qué medios, en qué redes sociales está, puede ser Facebook, Instagram, puede ser Twitter, puede ser LinkedIn, una vez implementado cuál es ese ese avatar, dónde está el calendario editorial, qué tipo de contenido voy a dar de entretenimiento, de información, de interacción, para aumentar el engagement, es importante identificar cuáles son mis objetivos, quiero aumentar alcance, quiero aumentar seguidores, quiero aumentar justamente esa interacción, aumentar la comunidad, es súper importante hacernos estas preguntas para luego plantear un buen calendario editorial, un buen contenido, y después comenzar a medir, que es súper importante, en las redes sociales se lo puede hacer. Yo quería preguntarte, la mayoría están preocupados por ganar seguidores y no de generar contenido de valor, y esto pues se ha visto muy viral en todas las redes sociales, cómo hacer que la gente se identifique conmigo, si estoy hablando de una marca personal o con mi producto, qué es lo que más debo yo generar todos los días, cuántos, cuántas historias, en cuanto a las publicaciones, tú nos recomiendas. Qué pregunta interesante, mi querida Linda, bueno, yo te diría que primero no irnos a esas malas prácticas, hay mucha gente que cuando ya estás queriendo hacer esto, pues te llega yo, te compro miles de seguidores, cientos de seguidores, estas prácticas no aportan porque lo efectivamente es tratar de conseguir una comunidad, una audiencia que esté enganchada con lo que tú quieres ofrecer, sí, y a través de, la constancia es súper importante, y va a depender de, digamos, de las fortalezas, del equipo interno que esté atrás de la empresa, se puede hacer de manera diaria, lo recomendable es hacer hasta 15 publicaciones a la semana, si es que la empresa lo puede hacer, pero mantener esa constancia, esa creatividad, aquí hay que ser muy creativos para justamente captar la atención, porque recordar que estamos en las redes sociales compitiendo con otras empresas y también con el medio social de otras personas, ¿no? Entonces, por eso es importante arrancar con justamente tener sumamente claro a quién le estoy hablando y cómo generar ese engagement, es súper importante crear una comunidad fiel, pero claro, cuando tú tienes bien bien puesto cuál es esa propuesta de valor y con esa creatividad que debe estar todos los días, hay muchos formatos que podemos utilizar ahora y que las redes sociales nos facilitan justamente tener esa interacción. ¿Cuándo es necesario, mi querida Katia, hacer, sí, una, darle pauta cuando queremos, por ejemplo, proyectar un producto, tal vez un servicio, ¿cuándo tú recomiendas hacer pautas? Porque hay gente que dice, quiero crecer orgánicamente, pero muchas veces también es importante a nivel empresarial, sobre todo cuando se da cursos en línea y todo, que muchos estamos en esto, realizar una pauta. ¿Qué publicación debería tener mayor impacto? Qué interesante pregunta. Mira, el contenido orgánico cada vez es menos relevante para las plataformas, porque a la larga ellas también quieren vivir de la publicidad, pero quieren vivir de esa publicidad que realmente genera aporte a la comunidad, porque si no, pues todos perdemos, ¿no? Dentro de este contexto, la publicidad online sí te permite, tienes varias, digamos que objetivos, ¿no? Uno de ellos sería el generar engagement. Si tú sacas un contenido de alto valor que a nivel orgánico tuvo mayor relevancia que otros dos, pues a ese es el que le vamos a meter publicidad, que incluso eso es lo bueno, que puedes invertir muy poco e ir testeando, porque no lo que funciona en un sector necesariamente funcionará en otro. Así que sí es aconsejable, si es que la empresa tiene la posibilidad de invertir, ir haciendo pruebas para generar que se alcance, en vez de que llegue a 100 personas de manera orgánica, pues llegue a 1.000, a 2.000, a 3.000 personas, dependiendo este cómo se configure la campaña publicitaria. Es decir, que la gente no debería estar preocupado en cuántos views tengo o cuántos me están siguiendo, sino en cuál es el mensaje que estoy conectando, ¿verdad? Sí, bueno, durante la empresa, durante, digamos, el crecimiento de la empresa, pueden haber o se puede ir trabajando diferentes objetivos. Uno de esos objetivos, bueno, y todo el mundo dirá, objetivo macro de cada empresa es vender. Sí, pero vamos a ir aterrizando en micro objetivos. El primer objetivo sería, bueno, posiblemente aumentar seguidores, pero de manera entre orgánica y pagada, haciendo una buena segmentación. Luego hacer, puede ser un objetivo, es aumentar engagement, es decir, generar esa interacción que necesitamos para promocionar nuestro contenido y nuestras ofertas también, porque como empresas queremos, ya sea ofrecer servicios o productos. Entonces, va a depender muchísimo en qué, por eso es importante implementar una estrategia digital. Importante lo que dices, estrategia, y hablando de estrategias, ¿cuáles son las redes sociales que tienen mayor impacto? Tomando en cuenta que hay varios tipos de público, tenemos Instagram, que antes es más visual de fotografías, Facebook, que es pasado ya los 35 años que todavía mantenemos estas cuentas sociales, viene TikTok, ahora también la gente se ha volcado a TikTok, yo te voy a decir, soy una de las que no creí en eso, tengo una cuenta, pero creo que es muy importante para poder empatizar y fidelizar a tus clientes. Así es, de hecho, hay que aprovechar las empresas cuando surge una nueva red social, hay que indagar, hay que investigar, hay que dejarnos de esos prejuicios que a veces todos tenemos, no, este es solo una red social para jóvenes, hay que investigar, porque cuando viene una nueva red social, tenemos las empresas una nueva oportunidad, una ventana de oportunidad, porque al momento de que hay pocas empresas, tenemos más posibilidad a nivel orgánico de llegar a una comunidad más grande, ¿sí? Que es lo que, por ejemplo, está pasando en Instagram, el formato de Reels ayuda muchísimo a tener esa interacción y alcance orgánico, ¿por qué? Porque el algoritmo lo potencia y esto fue, digamos que una estrategia de Instagram para competir con TikTok, porque TikTok es muy fuerte. Importante lo que nos dices, bueno, quiero que nos des todas las redes sociales, quiero recordarles que mi querida Katia es una mujer realmente súper empoderada y aparte que viene trabajando con muchas empresas, ¿cómo llegar a un nivel óptimo? ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones, mi querida Katia, y tú como estratega digital, para que una empresa, para que una marca personal genere poder en las redes sociales y que, por supuesto, dentro de esto esté bien rankeado? Bueno, dentro de tips les diría, primero, tener claro su propuesta de valor, segundo, tener claro a quién le hablas, cuál es ese segmento de mercado. Mientras más específicos sea, es mejor, porque queremos ampliar a mucha gente y eso es un error. Y la segunda es estar apasionado a lo que te gusta y estar constantemente en los medios digitales y llevar sobre todo el tráfico a tu sitio web. No vale solo quedarse en las redes sociales porque son plataformas de terceros, lo que no pasa en tu sitio web es tu casa digital, así que cualquier estrategia que simplemente con constancia, con pasión, con creatividad, pero no olvidarse de trabajar su sitio web y que todos los canales de email, de social media, de marketing, contenido, de todo, lo llevemos a nuestra página web. Katia, aquí tengo una preguntita de alguien que nos está viendo y dice si la página web todavía tiene fuerza, porque muchas veces es mejor invertir en otras redes sociales que tener un hosting donde muchas veces la gente no busca la información de la empresa. ¿Qué de verdad tiene esto? A ver, no. A ver, el sitio web, si no le llevas tráfico, pues es una una página botada en el universo del internet, lo que no pasa en un sitio físico, ¿no? En un sitio físico, como sea, te pasa a la gente y por ahí entrará el que pasa. En un sitio digital, aunque es mucho más barato, digamos, a relación del tema físico, pero tienes que llevarle tráfico. Por eso el tema de todas las estrategias. Ahora, yo siempre digo y de manera muy rápida, no sé si me da el tiempo, si tú vas a crear o si eres casado y te vas a crear una casa en el terreno de los suegros donde ni te llevas, ¿lo harías? No, no es cierto, lo harías en tu casa propia porque ahí tienes dominio, control, puedes conseguir los nombres, los teléfonos de tu, de tus nichos e implementar diferentes estrategias. Quien quiera realmente crecer como marca personal, marca corporativa, sí o sí debe tener un sitio web para que te proyectes justamente con confianza y no se diga que al inicio de pronto muchas marcas empiezan pues con clientes pequeños, pero si ya quieres ir a clientes más grandes y no tienes una buena presencia digital, una página web en la cual igual generes de pronto un correo corporativo, es que es impresionante como todavía la gente sigue trabajando con el arroba gmail o el arroba jodemail, eso no genera confianza ni profesionalismo, así que sí o sí, quien quiera crecer de manera sostenida debe tener una buena, un buen sitio web en el cual presentes todo tu portafolio de servicios y que esté de la mano con lo que estás diciendo en las redes sociales. Espero agradecerte a mi querida Katy, felicitarte, ella tiene también un espacio de Spotify increíble para los emprendedores, yo creo que uno no debe quedarse con ese conocimiento, sino proyectarlo para que cada día más seamos de emprendedores a empresarios siempre con una conciencia digital. Tus redes sociales mi querida Katy. Gracias mi querida Linda y a todos los panelistas, realmente he disfrutado estos, este programa porque entretiene mucho a todos los apasionantes del fútbol y bueno, quien quiera conocer un poquito más sobre las redes sociales, pues vayan a mi página web katiaaman.com, ahí van a estar los enlaces a todas las redes sociales y efectivamente el podcast de quien quiera escucharme en en con. Yo soy tu fan. Número uno. Quiere escuchar tips gratuitos sobre cómo implementar estrategias digitales, pues sintonicen en Spotify, busquen emprendedores en el mundo digital y ahí estaremos gustosos de compartir contenido de alta calidad para ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias mi querida Katy, te mando un abrazo. Ahí está el bochita. Muy bien, Katy, quiero agradecerte por sobre todo compartir el conocimiento, que eso es importantísimo, y a toda la gente que quiera seguir las redes sociales de Katy Aman, a ver si repetimos, Katy. Sí, bueno, vayan a mi página web, es más fácil, katiaaman.com, y ahí está en en mi suma, ahí está el el nombre, digiten, o si no, googleen Katia Aman, y ahí van a encontrar, me van a encontrar, estoy en todas las redes sociales, hasta en TikTok estoy. Ah, vean, muy bien, hasta en TikTok, perfecto. Pero voy a hacer un TikTok de GollSport. Va a ser un TikTok. Claro. Perfecto. Este segmento, todo este tema de entretenimiento ayuda muchísimo, es muy visual, se pueden hacer cosas impresionantes y llegar justamente a los milenials y a los centenials, que son la, digamos, el segmento de mercado del futuro que va a comprar, así que es importante estar atendiendo a este nicho. Muy bien, muy bien, quiero agradecerte, Katy, esperemos tenerle en otra oportunidad también, poder compartir con usted, muy buen conocimiento, muy buenas estrategias para la gente que quiera emprender cualquier tipo de negocio, también personalizar una marca personal, también lo pueden hacer a través, visiten la web de Katia Aman, y ahí van a encontrar los podcasts también, está también Spotify, tiene muchas alternativas importantísimas para cada uno de ustedes, once con cincuenta y tres minutos en la capital, tenemos que irnos, gracias Katy.